¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa una vez más. Vamos a comenzar con imágenes fuertes que nos llegan desde España y que muestran el momento en que una mujer policía abre fuego contra un presunto terrorista. Esto pasó en la localidad de Cambrils. Ahí viene al hombre de camiseta roja que cae de espalda pero después se reincorpora. Él llevaba puesto lo que parecía ser un chaleco explosivo que por suerte resultó ser falso. El mismo agente, la mujer policía, mató a tres sospechosos más que habían atropellado a tres personas antes de chocar contra una patrulla policial. Ellos iban a una gran velocidad por ese boulevard cuando no tuvieron otro remedio que detener el auto y bajarse del vehículo. Y ahí ven lo que pasó. ¡Gracias!